Ah, si, raplatorio Inmediato es el pensar cuando el tiempo lo desvío Me ha costado asimilar la crudeza de unos vivos Mundo insano competente nos aprieta el corazón De tragedias nunca escuchan un gobierno, una traición Sale el preso, miente el juez, la clemencia nunca vale El que llora es el más débil, me lo dijo algún cobarde Pero ni el dolor ni la dicha se reprocha Y quien escupe para arriba en la cara siempre le cae Desintegro un pensamiento de las ruinas Yo renazco latidos en mi pecho con fuerza y en todo paso Cada gota de mentira me he inundado los zapatos Me arranca toda ilusión de un presente alineado Yo, uh Me arranca toda ilusión de un presente alineado Imaginario es el sentir cuando nada a mí me llena Ahora no huyo Ya no le niego al corazón la palabra cuando habla Mejor me callo Imaginario es el sentir cuando nada a mí me llena Ahora no huyo Ya no le niego al corazón la palabra cuando habla Mejor me callo Sigo plena en la pelea varias penas y un café Quien se empeñe por salvarse es digno de seguir a pie Ni castigo ni mandato sumergidos en un patrón Esperabas cuna de oro en la fila de fracasado Por el pobre, por el rico y nadie tiene compasión Buenas notas y una beca tú no tienes el control De tu vida en maleficio y un muñeco de cartón Cuánta vida te ha costado ganártela como no En el valle de la angustia no habitan las esperanzas Poco sabe que no escucha perdidos de cama en cama Otros de coma en coma esperando en la parada Donde algunos ya despegan y otros vienen en bajada En bajada Imaginario es el sentir cuando nada a mí me llena Ahora no huyo Ya no le niego al corazón la palabra cuando habla Mejor me callo Imaginario es el sentir cuando nada a mí me llena Ahora no huyo Ya no le niego al corazón la palabra cuando habla Y así, y así me arranco las cadenas En este hueco tan profundo Y sí, y sí me notan extraviada Solo recuerdo lo que fui en un punto Yo Es Kelly Desde la perla Gracias por ver el video Deja Ya no Del mundo y sus desperdicios Ver masas han callado Atrapados en el tiempo Buscan salir del rebaño No esperes salir del lodo Si das tu mano al otro El torero es buena ley Porque quiere matar al toro Guardar todo por ahora Que el tiempo se nos agota Desperdician una vida entera Esperando la otra Luego estoy yo Sin contemplar aquella obra Veo manos en las calles Con apatía de sobre Escribo con prodigio Los dedos entumecidos Santos años Cosechando una semilla Sin principio no hay por quien estar Si se doblan como papel Químico en sus venas Cicatriz de un mal querer Mentes agotadas Sale el muerto por su pamba Ni vienen esperanzas rotas Por su mal obrar El desgaste de su cuerpo No es extraño Nunca cuidan de su nave Y su querer es temporal Mi sentir no engañe Las palabras nunca llenan No hay poción que me levante Si no he puesto fortaleza Pasos falsos No he fingido mis heridas Alma termitaña Un cuerpo creador que no limita Que no limita Si Buscando días en las noches No se encuentra la armonía Para que son las palabras Y se borran con mentiras El reflejo en el espejo Carece de compañía El silencio del dolor Por una conciencia fría No hay rencor que no consuma Pues ataca el corazón Dice que a las entrañas Cuando no existe el perdón El pasado no es tan turbio Si la mente se silencia Lo que es sano desvanece Fija las experiencias Poco asumen de sus actos Lo real no es decadente Ya no evita ni un peón Solo existen oponentes Lo vital es lo que dañas Y fallas al comprender Cuando menos piensan No hay pintura No hay pincel La verdad aquí se extraña Eso repasa la ficción Mil maneras de morir Cuando se atiende a la razón Golpe en seco Por mirar la realidad Cuerpo no es lo que parece Si se mira más allá Una mente tosca Desenlaza el sufrimiento Aquí el pueblo es angustiado Y hundido en el desespero Parten bienes y favores Familias, pobreza en casa La ilusión de una mentira La soberbia nunca pasa Los suplicios de la anciana Se los lleva el viento Lo que veo de la gente Me aniquila en el pavimento Días largos estudiando Lo que liga al ser del cuerpo Profecías ancestrales Se cumplen para este tiempo Si Se cumplen para este tiempo Saciar mi sed Por conocer en este mundo material Que bruscas son las mentes Cuando solo hay un final Tiempo espacio en ese plano Me debuta sin pensar Por mis hechos más oscuros La carencia de bondad Saciar mi sed Por conocer en este mundo material Que bruscas son las mentes Cuando solo hay un final Tiempo espacio en ese plano Me debuta sin pensar Por mis hechos más oscuros La carencia de bondad Los sojitos los em Familien Que bruscas son las mentes Sól Jeremy Que bruscas son las mentes Que bruscas son las mentes Busca son las mentes Quiero La justicia Ab MERCA ¡Gracias!